Hola, buenas tardes, le abrimos la puerta a un nuevo fin de semana, el primer fin de semana del mes de mayo, y así están las condiciones a nivel nacional, bastante despejado en la costa este, sin embargo, espera algunas lluvias aisladas, la probabilidad de unos 20 a 30 por ciento. Actualmente en el área metropolitana tenemos una temperatura de 71 grados, con el viento soplando desde el oeste, alcanzando una velocidad de 17 millas por hora, y el cielo mayormente nublado. Esta noche esperamos una temperatura mínima de 54 grados, también con cielo nublado y el viento ligero, alcanzando una velocidad de 12 millas por hora. Este sábado tendremos niveles de polen moderado, sin embargo, suben nuevamente a partir de este domingo. Muy bien, si usted tiene planes para este fin de semana o no los tiene, así estará el pronóstico. 72 grados de temperatura máxima este sábado, con una leve probabilidad de lluvias de 30 por ciento, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tan solo 30 por ciento, pero téngalo pendiente. Este domingo 75 grados de temperatura máxima, también con una leve probabilidad de lluvias a partir del mediodía hasta horas de la noche, también de 30 a 40 por ciento, pero la temperatura excelente entre 72 y 75 grados, ya en horas de la noche de 47 a 50 grados. Así que si va a salir, lleve un abrigo por si acaso, sobre todo para los niños. Este lunes, soleado 68 grados de temperatura y una leve probabilidad de lluvias también en horas de la noche. Así que las condiciones de este fin de semana están propicias para hacer actividades al aire libre. Aproveche.